Aunque ha estado en Miami, lo cierto es que su marcha, o mejor dicho, el hecho de tener a Gerard Pique lejos de Estados Unidos, no ha puesto fin a los problemas de Shakira. Hace unos días, comentábamos la triste noticia de cómo sus compañeros de baile, por así decirlo, de canción con El Jefe, Fuerza Régida, han recibido graves amenazas, tan serias que se han visto obligados a cancelar algunas de sus citas y fechas en lugares como Tijuana, México. Los episodios de violencia, por decirlo de alguna manera, no parecen detenerse. En una noche estelar para Shakira, que la propia cantante reconocía como una jornada maratoniana debido a las múltiples tareas que tuvo que llevar a cabo, que compartió a través de sus redes sociales, como sesiones de fotos, entrevistas, el partido de Sasa en el baloncesto y el partido de Milan en el fútbol, algo oscuro y grave se mantuvo oculto. Lo que Shakira ha guardado silencio sobre todo lo que hizo ayer es verdaderamente delicado y grave, hasta el punto de que la policía de Miami tuvo que intervenir durante su salida de los Billboard. La fatiga se reflejaba en Shakira, a pesar de su apariencia deslumbrante en la gala, y estos acontecimientos añaden una capa de preocupación a su vida ya intensa y llena de desafíos. Los Billboard tuvieron lugar durante estas jornadas de la música latina, donde Shakira fue una de las grandes protagonistas, la cabeza de cartel. Su actuación estuvo espectacular, y el público estaba entregado. Al entrar al plató, se podía sentir la emoción y la alegría en el ambiente, con el público vitoreándola y celebrando su presencia. Sin embargo, lo que sucedió a la salida de Shakira fue verdaderamente impactante. La emoción que genera Shakira entre sus seguidores es inmensa, y muchas personas desean conseguir una foto, un autógrafo o incluso solo una mirada de ella. En ocasiones, esto lleva a que algunos pierdan las formas y las maneras. Incluso los miembros de seguridad de Shakira y su equipo de guardaespaldas no pudieron controlar la situación. El altercado continuó cuando Shakira llegó a su coche y fue grabada por la prensa. Las imágenes captaron la magnitud de lo que estaba sucediendo. Aunque la prensa española tenía estas imágenes, no pudo emitirlas debido a problemas técnicos, pero se espera que las difundan en el transcurso del día siguiente. La prensa estadounidense también posee estas imágenes y probablemente las emitirá en cuestión de horas, especialmente en programas como Univision. El corresponsal español de Telecinco, Alex Rodríguez, que trabaja en numerosos programas y espacios en Miami, reconoció que proporcionó las imágenes a la prensa española, pero por razones desconocidas, no pudieron ser emitidas en el programa de España. Describió lo sucedido como algo realmente impactante y sorprendente, lo cual da una idea de la magnitud de la situación. Estas son las imágenes de Shakira bajando las escaleras y entrando a su coche. Algunos miembros de seguridad la rodean, junto con su propio fotógrafo que le toma fotos mientras posa. Unos instantes después de que aún no se cerrara la puerta del coche, camino a su casa en Miami, ocurre lo siguiente. Hasta 10 fans intentan meterse en el coche, desean conseguir un autógrafo, una imagen o cualquier cosa de parte de Shakira. En ese momento, el personal de seguridad debe actuar. No se sabe si esos fans están en pleno uso de sus facultades mentales o si representan algún peligro. No basta con los miembros de seguridad que acompañan a Shakira, sino que también deben intervenir los del recinto del hotel. La situación se complica cuando el primer fan que toma la delantera, con su celular en mano, se ve forzado a entregar su teléfono. Este incidente desencadena una acalorada pelea entre los miembros de seguridad de Shakira y este fanático. El fanático se ampara en que no deberían quitarle su teléfono, y tal vez tiene razón, pero falta conocer el contexto completo y ver las imágenes para comprender mejor lo sucedido. Aún así, parece inapropiado que el personal de seguridad de Shakira actúe de esa manera. Si bien no hay una justificación clara por ahora, espero a que nos lleguen las imágenes. Lo que ocurrió es realmente impactante. Imaginemos la situación, Shakira está dentro de su coche, y parece que la puerta está abierta. El equipo de seguridad se enfrenta a este grupo de fanáticos, que eran hasta 10 en número, pero al parecer, el enfrentamiento se reduce a uno o dos de ellos. En medio de la pelea encarnizada, uno de los fanáticos propina un puñetazo en la cara a uno de los miembros de seguridad de Shakira, un Steve Hart o guarda espaldas. En ese momento, este miembro de seguridad se da la vuelta para enfrentar a otro fanático y recibe golpes por la espalda, como si intentaran derribarlo y tirarlo al suelo. La pelea es tan intensa que ni los miembros de seguridad ni siquiera la seguridad del hotel pueden resolverla. La situación se agrava aún más cuando la policía llega para intervenir y controlar lo que ha sucedido. Se informa que el fanático entró en cólera, repartiendo puñetazos en la cara de manera descontrolada y tratando de derribar al miembro de seguridad de Shakira, aprovechando que estaba desprevenido y de espaldas. Shakira, en medio de todo esto, contempla la escena sin poder intervenir. Es importante entender el contexto, muchos fans son cariñosos y solo desean lo mejor para Shakira, pero existen personas que desarrollan obsesiones, y en algunos casos, la seguridad de los artistas se ve amenazada. No es una situación fácil de manejar ni de predecir, ya que no se sabe si el fan podría estar armado o qué intenciones podría tener. Por ello, se deben tomar precauciones para garantizar la seguridad de todos los involucrados. Como dicen en España, no es algo insignificante colarse en el coche de Shakira y querer tomar fotos o cualquier otra cosa. Es un problema de seguridad que, en mayor o menor medida, debe resolverse. La pelea que se desencadena después es realmente intensa y dramática. Veremos las imágenes tan pronto como las tengamos. Ojalá podamos hacerlo esta tarde en una transmisión en vivo en nuestro horario habitual. Lo cierto es que, a falta de las imágenes, la situación que se describe es impactante. Shakira tuvo un día realmente complicado, haciendo muchas cosas, como entrevistas y llevando a Sasa al baloncesto y a Milan al fútbol. Después de todo esto, encontrarse con situaciones como esta, que seguramente prolongaron aún más su día y la llenaron de temor, no debe ser agradable. Ni siquiera con Piqué en Estados Unidos, Shakira logra evitar protagonizar algunos escándalos o vivir momentos verdaderamente incómodos. Esta anécdota, aunque solo eso, al lado de lo que le ha ocurrido a fuerza régida, es impactante. Ojalá se resuelva ese problema. Pero lo que está sucediendo con Shakira es realmente sorprendente. Entiendo que el fervor de los fanáticos es genial y maravilloso, pero se debe mantener la cordura. No puedes simplemente meterte en el coche de Shakira y pasar por alto todos los controles de seguridad. Insisto, la seguridad no sabe cuáles son las intenciones reales de una persona, y eso puede ser peligroso. La situación es grave hasta el punto de que la policía, afortunadamente, llegó bastante rápido y pudo controlar la situación en cierta medida. Sin embargo, esta situación podría haber terminado de manera fatal. Incluso el puñetazo en la cara que recibió el miembro de seguridad de Shakira cegueramente no fue bien recibido y ha generado un problema bastante serio. Veremos cómo se resuelve todo esto. Pero mira, qué fecha tan bonita, una jornada hermosa en la que Shakira lucía espectacular y radiante. Dio muchos titulares sobre su carrera y compartió detalles sobre su vida en Barcelona y su vida en Miami, como hemos comentado en ocasiones anteriores. Aunque había mencionado que era una loba herida, y eso instruía a su carrera.